A continuación presentamos su programa diario Fútbol en Libertad, con la conducción de la licenciada Adriana Osorio y el licenciado Carlos El Frío Pacheco. Ellos nos traen las últimas novedades del fútbol nacional e internacional. Bienvenidos a disfrutar de la pasión de multitudes, el fútbol. Estamos al aire, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Fútbol en Libertad. Bienvenido mi querido Sergio Chaluisa, no, che, que por segundo día consecutivo está visitando Madre Libertad. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Sergio Chaluisa, de cariño nosotros le decimos catabún, catabún le decimos a cariño. ¿Por qué? ¿Por lo rico? Sí, por. El catabún es rico. Por el centro líquido. Bueno, le mandamos saludos al gordito que está aquí acompañándonos, que quiero felicitarlo también, es el público, el día de ayer hizo voz en off en el programa de la crisis, salió perfecto, no estuvo Landa, así que todos ustedes los, los landistas, pueden, se pueden seguir en la cuenta de Madre Libertad, el fanpage de Julio Ayala o de Madre Libertad, y pueden ver la entrevista loca. Me hicieron la maldad ayer. Me hicieron la maldad. Sí, sí, también la mañana. ¿Cómo será? Me querían sentar ahí. Adriánito Osorio estuvo, estuvo participando en ese programa, así que como todos los días, Carlitos Pacheco junto a Adriánito Osorio Luna le trae información nacional e internacional, así que a Adriánito le doy la bienvenida a su programa Fútbol en Libertad. Buenas tardes, Carlos, buenas tardes también para todos quienes en este momento ya están en sintonía de Fútbol en Libertad, mucho que hablar, mucho que comentar, ya casi que cerrando la semana y ya cerrando también el torneo dos mil dieciocho. Esta mañana hubo novedades en el. Novedades. Novedades. Sí, en el equipo de Barcelona, ya la vamos a estar ampliando más adelante, hoy por la mañana también. Se retiró. El club es por Embelec. Se retiró ya la despedida por parte de segundo Alejandro Castillo, la despedida también de Osvaldo Minda y Osvaldo Minda, no solo del equipo de Barcelona, sino es que colgó los botines ya, como se lo dice, como se lo dice en el mundo futbolístico, cuando un jugador ya se retira del fútbol, ¿no? De la profesión. Así bueno, sí, se retira del fútbol Osvaldo Minda, se va a dedicar netamente a lo que son sus empresas, así que hoy estuvimos. Sus empresas, ¿no? Me imagino que es empresario, así es. Tiene ya, hace varios años atrás, abrió un gimnasio. Sí, sí, tiene. En pasaje, él es de pasaje, así que el mayor de los éxitos para él, como lo decíamos esta mañana, una excelente profesional, magnífica persona también, Osvaldo Minda, no solo él, sino segundo Alejandro Castillo. Pudimos o tuvimos la oportunidad también de en diferentes ocasiones poder conversar con ambos jugadores luego de lo que eran los entrenamientos de Barcelona, así que puedo dar fe de que son excelentes personas y tengo muy buenas referencias también por parte de estos dos jugadores ya en lo que es dentro del equipo. El monitor interno me veo en mi cara cuando usted dice somos muy buenos amigos, no hemos conocido. No, muy buenos amigos yo no dije. Muy buenos, o sea, hemos tenido la oportunidad de compartir, ¿no? No, pero, o sea, en realidad no es necesario compartir, ¿no? Basta con verlo, analizarlo cuando da una entrevista y también el aprecio de los compañeros, ¿no? Sobre todo yo lo sigo a Máximo Vanguera, ¿no? Máximo Vanguera me agrada mucho porque tiene costumbre de grabar. El más molestoso de todos. Sí, a lo mejor. Y a uno que más se le cargaba era a Waldo Minda, sobre todo a la hora de la comida, porque me imagino que... Comía bastante. Es activo, come bastante. Recuerdo también cuando estaba en la Florida Cup, es lógico que está en un régimen de dieta, ¿no? Y Oswaldo Minda se iba llevando los sándwiches en una fundita para comer en el apartamento. Entonces... Se parece a una amiguita que tenemos por aquí. Sí, sí, sí. Se lleva los panes de la reunión de deportes. Y el té también. El té también, sí. Bueno, qué de prensa si comenzamos con eso entonces. Lo que fue la red de prensa de esta mañana, en la sala principal del Estadio Monumental, la sala de prensa, con presencia del presidente José Francisco Ceballos, estuvo segundo Alejandro Castillo, estuvo también Oswaldo Minda en compañía de la familia, veíamos a su esposa, a sus hijos, acompañándolos en este momento tan importante para él, ¿no? Como lo decíamos, no solo que se retira de Barcelona, sino del fútbol, luego de muchísimos años y de haber pasado por muchos equipos importantes, entre esos el deportivo Quito, que lo mencionaron también esta mañana porque compartió justamente con segundo Alejandro Castillo, nos contaron algunas de las anécdotas que pudieron tener Oswaldo Minda, refiriéndose a segundo Alejandro Castillo. En ese momento se le quebraron, bueno, se quebró también, se le quebró la voz, las lágrimas ya casi que rodaban por sus mejillas, así mismo con el profesor Guillermo Almada, que es algo complicado también ver en este tipo de situaciones al profesor Guillermo Almada porque siempre estamos acostumbrados a ver a un hombre fuerte, rudo, y verlo ya casi que al borde de las lágrimas es algo de verdad que nos emociona. Claro, nos impacta también después de verlo a él en cancha, también como es su forma de ser, por algo tampoco le dicen el perro, casi los perros no lloran, y aparte que él es uno, él es un, en la cancha es un perro de presa, ¿no? Por eso también el nombre, el seudónimo sería. Pero sí, a mí también me, yo estuve, estuve viéndolo, ¿no? En redes sociales, sobre todo el video que subió el Barcelona, donde él agradecía, ¿no? A cada uno y directivos, utileros y todo, y en ese momento se le iba quebrando la voz, o sea, cada vez le salía menos, más baja la voz. Entonces, yo creo que es un jugador que, que dio todo, ¿no? No solo en Barcelona, sino en el fútbol, me gustaba el perro Minda del Deportivo Quito, ¿no? Era un gran jugador, estuvo también por el mundial, recuerden que se lesionó un volante de centro, de corte, y lo llamaron a él a última hora, ¿no? Fue segundo Alejandro Castillo que se lesionó, y mire, y mire que el reemplazo fue justamente Osvaldo Minda. Compañero, sí. Bueno, entonces. Bueno, vamos en este momento a escuchar algo de lo que fue la rueda de prensa y de lo que pudo decir la despedida de Osvaldo Minda es algo amplio el video, pero vale la pena también pasarlo. Por acá me hacen así, ¿ves? Sí, sí. Y sí nos dio ganas de llorar con lo que fue la despedida de Osvaldo Minda y el segundo Alejandro Castillo. Claro, es un jugador de 35 años, ¿no? Que por lo menos podría, yo creo, quedar en segunda uno o dos años más, ¿no? Pero él está... Y seguramente que en unos añitos más, no lo dudes que va a estar ligado también al fútbol. Claro, entonces, yo me parece que todavía está uno o dos años más porque viene activo, mucho más activo que el segundo Alejandro Castillo. Ha jugado más partidos este año que Castillo. Entonces, yo creo que Minda podría haber dado, pero se dedica de lleno, ¿no? A, como usted lo dice, a su empresa, se dedica a sus proyectos personales y está muy bien porque, como siempre he dicho yo, la carrera del futbolista es corta y si no la sabes aprovechar, se puede ir a la quiebra todo lo que ha hecho. Bueno, antes de ver lo que fue la despedida, esto de aquí vamos a observarlo cortesía de aquí en Carlos. Sí, cortesía de Sublimación y Rediseño, que es la empresa que personaliza tus recuerdos para todo tipo de ocasión. Regalo un hermoso y original detalle. Realizamos lonas, platos, arros, gorras, termos, zapatos, yavero, mousepad, camisetas, unas camisetas para mi querido gordito en Chaluisa, le vamos a mandar a hacer sublimación y rediseño. Así que ya le vamos a decir a los compañeros... ¿Será que hay? Que por favor, que vayan, vayan separando la tolda, que le vamos a hacer una camiseta de Madre Libertad a Sergio Ancha Luisa, también realiza almohadas sublimadas, rompecabezas, bueno, y muchas cosas más. Estamos ubicados en la 12-805 y febre escordeo teléfono 099-65-54-582 o el 098-64-95-7-78. Vamos a ver entonces la despedida de Osvaldo. Bueno, sí, también entonces aprovechamos los saludos para toda esa gente de la FAE, de parte de nuestra colega María Fernanda Cedeño, a todos los chicos, sobre todo al instructor también de la base norte, que la tiene al pelo aquí a la Zambita. La tiene fit, ya voy a ir por ahí también. Bueno, vamos a ver entonces a Osvaldo Minda, adelante. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, generalmente, me voy a pedir así. Bueno, generalmente ha sido un día muy emotivo para mí, por la decisión que he tomado, que había venido pasando ya hace mucho tiempo. Creo que hay momentos en los que uno tiene que tomar decisiones y esta ha sido una de las más difíciles de mi vida. Ha sido muy analizado por mí, por la familia, por la primera decisión en conjunto de dejar la actividad deportiva profesional, de emprender un nuevo camino y emprender un nuevo proyecto aquí en el ámbito empresarial, en el cual me he venido preparando ya hace mucho tiempo, esperando que con la bendición de todos los chicos puedan manchar de gran forma. Quería expresar mi agradecimiento a, primero, a Dios por darme la posibilidad de haber tenido una carrera exitosa, por estar en el que me dio, por darme el perdón de ser un profesional del fútbol. Agradecer a toda la hinchada de Barcelona por todo el cariño que me brindaron durante todos estos años que estuve aquí. Realmente, realmente, pasé uno de los años más hermosos en mi vida al ganar el título con el más grande de todos, como digo yo. Agradecerle también al presidente por el trato que me dio en todos estos años. Agradecerle a Guillermo por entender, tal vez, en algún momento situaciones complicadas que se presentan en la vida que vivía en la de uno, por ser un gran ser humano, por entender, más que nada, la persona que ha jugado al fútbol. Me llevo muchísimas enseñanzas de vida de todos los que han confirmado Barcelona, de mis compañeros, muy agradecido por todo el cariño que me brindaron, por todo el amor que he recibido durante todos estos años. Bien, ahí estábamos entonces con Osvaldo Minda. No se me ponga nervioso, por favor, Carlos Pacheco, por la persona que acaba de llegar. Bueno, continúe usted, a ver si puede hablar. Usted va a hacer que me mate. Continúe. Usted va a hacer que me mate. Bueno, estábamos con Osvaldo. Pero no se desconcentre, ni se ponga rojo. Osvaldo Tirso Minda, el perro, ¿no? ¿Qué le parece a usted como jugador, Osvaldo Tirso Minda? Por favor. Sí, en sus buenos momentos, excelente, excelente jugador. Excelente jugador y lamentablemente la vida es así, ¿no? Como le decías, la carrera del futbolista es corta. Llegó el momento ya para él de retirarse y nada mejor también como un equipo grande como lo es Barcelona. No así con segundo Alejandro Castillo, quien al parecer va a tener una temporada más. De hecho, va a ser así, todavía no se conoce su próximo destino. Por ahí se habla ya del equipo del Muchurruna, se habla también del equipo de la ciudad, como lo es Guayaquil City. Bueno, yo hubiera preferido despedirme en un equipo grande como lo es Barcelona, pero bueno, él quiere seguir en el mundo del fútbol y vamos a ver cuál será también su próximo futuro que seguramente se va a estar definiendo en estos próximos días. 36 años tiene segundo Alejandro Castillo, como usted lo dijo, un año más que esté jugando al fútbol. Me parece bien, todavía tiene que dar, ¿no? En Barcelona no fue muy constante, estuvo en varios partidos, poco. Más participación tuvo Valdo Tirso Minda, pero yo creo que en Guayaquil City él estaría muy bien y sin duda sería titular. Mira, una de las palabras del profesor Guillermo Almada, que ya lo vamos a estar viendo más adelante, fueron, son, es una pérdida invalorable para Barcelona, la despedida de segundo Alejandro Castillo y también la dos Valdo Minda. Por ahí la gente ya un poco maliciosa comentaba y decía, bueno, ¿cuántos minutos jugaron? ¿En qué aportaban al equipo? Aportaban muchísimo y quizás mucho más que otros también. Hacían el trabajo que nadie ve, ¿no? Porque la gente se pregunta, ¿qué hace segundo Alejandro Castillo si no juega desde el 2016, que está en Barcelona, que fue palanqueado? No, 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 a veces el trabajo también comienza desde Camerinos, ¿no? O sea, escuché yo el año pasado al mismo José Francisco Ceballos, cuando estaba en la Libertadores, decía que el trabajo de segundo Castillo en Camerinos es muy bueno, motiva a los jugadores, motiva a los compañeros, cuando ingresó no lo hizo de mal manera. Los guía, sobre todo a los que recién están comenzando. Sí, y bueno, y cuando uno está en un equipo grande, tiene la experiencia, es lógico que uno tiene que ir formando a los compañeros que son el futuro del equipo y del país, ¿no? Y justamente sobre él, vamos a ver en este momento lo que fue la despedida esta mañana, pero cortesía de quién. Cortesía de, vaya, es la suya. Sí, cortesía de Cafetería Cafetti, no me había dado cuenta que me la había dado, porque Cafetería Cafetti le ofrece los mejores desayunos, bolones de queso, chicharrón y mixtos, bolones con salsa de queso de mozzarella, bolones con huevo y tocino, tigrillo, bistec de carne, bistec de hígado, bollos de pescado, humitas, tortillas de verde de yuca y más. Estamos ubicados, ¿saben dónde? En Lizardo García, 803, entre Colón y Alcedo. Pueden hacer los pedidos a domicilio al 0969-329-077. Pueden comunicarse con la ingeniera Cati Vera, la propietaria de Cafetería. Cafetería Cafetiana. Cati Vera, sí, Cati Vera, no, Catay, mi querida Adriánito Osorio. Bueno, el día sábado estuvimos visitando a Cati Vera. Sí, en la Cafetería Cafetti junto al productor se comió un bolón, un bolón de verde. Y se comió mis humitas, ¿verdad? Un bolón de maduro, sí, las humitas la esperan. Y acá mi compañero Sergio Ancha Luisa quiere un tigrillo. Mire quién se va a comer el tigrillo, ese gordito que está ahí. Bueno, muchas gracias a Cafetería Cafetti por confiar en nosotros. Así que nos vemos la próxima semana, que la vamos a ir a visitar esta semana. No podemos, pero la próxima la visitamos a Cafetería Cafetti. Adelante entonces, adelante entonces con las palabras de segundo Alejandro Castillo. Al ministra, el club, a todos los que hacen parte de la concentración, a la gente de utilería, a las personas que cuidan siempre que nosotros tenemos que dar una comodidad y tener una buena cancha, a la gente de utilería, al profe y a todo el cuerpo técnico, a mis compañeros. Y bueno, y a toda la hinchada, ¿no? Agradecerles por el cariño, por todo lo que le dieron en estos tres años aquí. La verdad que siempre me sentí como en casa desde el primer día. Y nada, me sobran palabras de agradecimiento para la institución, para todo el respeto que siempre tuve de la parte de la evidencia, del profe, de mis compañeros. La verdad que siempre uno quiere irse ganando lo mayor título posible. Pero bueno, me voy feliz porque pude vivir lo que es ganar un título con Barcelona. Siempre, como usted dice, quisiera ganar mucho más con el club. Pero mis palabras de agradecimiento al señor presidente. Bueno, también la oportunidad de ahora detenerlo a Maldito aquí también. Que siempre, en el acto, lo más importante, siempre llega un final de estar en un lugar, ¿no? En un club como este, que siempre uno quisiera quedarse por mucho tiempo. Pero siempre llega una posibilidad donde tienes que irte, pero siempre voy con el mayor cariño, el mayor respeto de los vividos aquí en este club. Por todo lo que sentía cuando salí a la calle, con la gente, con todo lo que la gente me transmitía, ese cariño, por estar acá. Y nada más, lo que siento agradecido al profe, a mis compañeros y a todos los que están en este momento también, que seguro nos seguiré moviendo. Pero siempre uno tiene que dejar un allegado de poder estar con esas posibilidades de venir a un club, con las puertas abiertas, siempre tratar de ser muy profesional en lo que uno hace, porque es todo lo que viene a mí. Segundo Alejandro Castillo, el mortero. Oiga, lo veo más sonriente que antes. Siempre yo ando con una sonrisa. Ah, bueno. Venga, tiene sucio, tiene labial rojo por aquí, no entiendo por qué. Usted tiene rojo, me estoy besando. Cuando pasen los videos, me anda besando la compañera. Yo tengo los labios rojos. De hecho, no me gusta pintarnos los labios. Ya me lo dejó. Mande. Yo creo que fue alguien que está por acá. Pero bueno, continuemos. Continuemos. Decía sobre el segundo Alejandro Castillo, no sé si rápidamente tenemos ya lo que fue también las palabras por parte del profesor Guillermo Almada para concluir ya con lo que se dio esta mañana en el Estadio Monumental. Vamos a ver, adelante. Y que compartimos tantas cosas con ellos, ¿no? Siempre digo, con el fiesto lo mismo, los cimientos de la casa son lo más importante en la construcción. Y siempre pensamos en ellos, en ser pilares de esos cimientos. A lo que seguramente he pregonado y que le pedimos desde el inicio, ¿está aquí? El cariño de esta gente que los rodea y que está junto con nosotros. Son dos pérdidas invalorables como personas para nosotros en los que se van a venir. Que siempre digo, el club político, esa anécdota, el esfuerzo, la lucha, el compromiso de ellos estuvo 100% al servicio de Barcelona constantemente y dándoles enseñanzas a sus compañeros. Seguramente, si nosotros le estamos todo este tiempo en el club, sin ellos no lo hubiéramos. Nos va a ayudar, no solo en los favoritos, sino en muchos aspectos, con el ejemplo, con el profesionalismo, con el ejemplo de gente. Y bueno, no tengo más que, como les dije hoy de mañana en el grupo, darles las gracias. Las gracias por haber compartido todo este tiempo, por haber dejado todas las enseñanzas que seguramente a nosotros también nos enseñaron muchas cosas. Y por ser parte del mundo de Barcelona y de otros conocidos. Y estoy seguro y es completamente convencido que su carrera, más allá del camino que vayan a tomar de aquí para adelante, va a ser un éxito. Bueno, ahí estábamos emotivas también las palabras por parte del profesor Guillermo Almada, quien, bueno, se le quebraba también la voz ya en la despedida de quienes fueron sus jugadores, ¿no? Bueno, de quienes serán hasta esta última jornada que se va a dar el fin de semana, el día sábado, en horario unificado, a partir de las 12 en punto del día. Algo que me dio curiosidad, ¿no? Por parte de la directiva, no sé, usted estuvo presente. ¿Qué dijo la directiva? ¿Qué va a ser este último partido? ¿Algún homenaje de despedida a estos jugadores? Y sin duda que habrán otros que también culminan contrato, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el plan? Sin duda, pero lo mejor va a ser con estos dos jugadores. No se me desconcentra, a ver, continúe. Con estos dos jugadores que ya se retiran por completo, uno del fútbol y el otro se va por completo. Sí, no va a ser este fin de semana, Carlos, en la última jornada, porque recuerda que Barcelona va a cerrar en el Estadio Olímpico Atahualpa, en condición de visitante Internacional. Entonces, queda ya para lo que será la noche amarilla. En la noche amarilla se le va a estar dando ya la despedida, ya con la hinchada, como se lo merece segundo Alejandro Castillo y también Osvaldo Minda, que por cierto, se confirmó ya la fecha. Hace algunos días atrás le preguntábamos al presidente de Barcelona. Hasta ese momento no había una fecha confirmada y ya hoy, esta mañana, nos indicó, manifestó el presidente que será el próximo sábado 26 de enero. 26 de enero, el rival ya está por confirmar, pero hasta... Sí, sería doble partido, no ir y vuelta. Es lo que estaría establecido, pero no está confirmado todavía, ni tampoco se confirma de que se vaya a dar una noche amarilla en la capital, porque le preguntaron también sobre eso. Sí, una de las posibilidades, ¿no? Jugar en la capital una noche amarilla y el rival, Alianza Lima, que no está confirmado, pero es uno de los que ya dio a conocer el presidente de Barcelona. Bueno, de ahí no hubo mayores novedades. Sorpresas a la noche amarilla, que es lo que comentan los colegas por ahí. Lo que pasa es que la situación económica en este momento en Barcelona es sumamente complicada. Bueno, y hablando de eso, de situación económica... Y más bien se habla de eso que de una noche amarilla, o de alguna sorpresa que había de existir. Sí, bueno, ya que usted está tocando el tema de esto de lo económico, me preguntaban el día de ayer, compañeros, siempre me consumen redes sociales, me preguntan sobre la llegada de Zlatan, sobre el defensa paraguayo que está en el Delfín, William Rivero, si podría venir a Barcelona, el regreso de Alves, como... Bueno, lo de Alves es prácticamente imposible porque Alves está muy bien, gana bien en el Inter, marcó hace un par de semanas. Ya sabemos los motivos por los cuales se fue, ¿no? Sí, lógico. Entonces, yo creo que se va descartando poco a poco lo de William Rivero, ¿no? Es un jugador que, por lo menos, el pase está a 300 mil, culmina ahora en diciembre, pero sabemos que Barcelona no tiene dinero. Confirman lo de Damián Díaz que se va a quedar porque se especulaba de un paraguayo apellido Recalde, ¿no? Que jugaba en Libertad, enganche también, casi el juego parecido a Damián Díaz, pero económicamente no hay por Barcelona. Y lo que dijo el presidente y el señor Cuentas, que Barcelona, va a confiar, ¿no?, en su cantera y en los jugadores que tiene. ¿Por qué no también en los oficiantes? Lógico. Que tienen que ayudarle también muchísimo para que pueda reforzarse ya para la próxima temporada que, donde ya está confirmado que va a estar jugando Copa Libertadores. Así que va a necesitar también bastante de esos refuerzos. Ahora sí, dejamos el tema de Barcelona. Nos vamos... Al Club es por Emelec. Al Club es por Emelec, por supuesto. Cuéntenos. Tenemos dos videos, sí. Dos videos que, cortesía de nuestro colega Carlos Ardito, que siempre está pendiente. El que informa rapidito y come de todito. Sí. Nosotros le decimos, yo en mi caso le digo el titán. Ah, el titán. El titán. Carlos Ardito es el titán. Ahora sí, a quién tenemos, a ver. Yo no le digo el gordito, porque yo también soy gordito. Entonces, Carlos Ardito, que siempre aporta para este programa, así que le damos los réditos a nuestro colega. Así que, mi querido productor, me confirma, tenemos a Esteban, el rifle de tren. Vamos a verlo entonces, adelante. No, creo que no se habla mucho porque el que viene analizando un poco también hicimos gol en los últimos, creo que seis partidos, hicimos goles. Hicimos gol en Cuenca, en Guayaquil City. Entonces, me parece que no se habla de eso. Por ahí se habla, tratamos de corregir errores, de ver la manera de, por ahí, la gestación de situaciones de gol, que por ahí, en los últimos partidos tenemos insinuaciones, pero por ahí nos está costando el último pase terminarlo de la mejor manera. Pero, respecto a si hay goles o no hay goles, lo más importante siempre es el equilibrio del equipo. Esteban, buen día. ¿Qué será lo lógico, qué será lo correcto a aplicar en el Estadio Bellavista de la Ciudad de Ambato? ¿Calma al máximo para poder apreciar mejor la pelota o de pronto entrar con esa tranquilidad de conseguir un gol y poder manejar el parcial? Yo creo que calma no, 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 la hemos tenido por ahí de los últimos siete fechas, más o menos, la calma en el sentido de que vos entras a jugar un partido y el partido dura 95, 90 minutos. Entonces, no podemos salir a lo loco ni tampoco podemos salir pasivos. La idea nuestra es la idea que fuimos a buscar a Cuenca, la idea que fuimos a buscar a Guayaquil City, la idea que fuimos a buscar a todos los equipos que fuimos de visitante. Entonces, me parece a mí que sería tener un error en decir, entran con calma, ¿no? Tenemos que salir a buscar el partido de la manera que lo hemos salido a buscar siempre con la pena de mantener el valor nosotros, generar los espacios nosotros, tener las situaciones a favor nosotros y también... Bueno, escuchábamos a Esteban, el rifledrer, donde daba una previa de lo que se viene en este partido, el partido que dice que es más difícil de la segunda temporada por la victoria, ¿no? El MLE solo depende de ellos, de los mismos jugadores, de los once titulares y de los que aporten, ¿no? De la banca de suplentes. Entonces, el MLE con un empate ya prácticamente estaría ya esperando, bueno, estaría disputando la final con Liga de Quito, mientras que el equipo Albo tendrá que ir a sufrir para ser campeón directo. Bueno, tendrá que esperar también el resultado del Club Espor MLE y bueno, que llegue también con jugadores con cinco tarjetas amarillas, así como el propio Club Espor MLE por el lado de Liga de Quito. Por eso tengo entendido que Cristian, el Chavito Cruz y Johan Julio son los jugadores que en este momento se encuentran con cuatro tarjetas amarillas y de sumar la quinta se estarían perdiendo la final. Tengo... La primera. Estoy segura, estoy segura que ni el Club Espor MLE, que tiene cinco jugadores con cuatro tarjetas amarillas, ni el equipo de Liga de Quito se van a guardar nada para lo que será este fin de semana, tomando en cuenta que deberán sumar día tres, por lo menos, en Liga de Quito y de ahí a esperar a lo que pueda suceder con el partido que va a jugar para el Club Espor MLE ante el técnico universitario. ¿Tenemos el video, Pedro Quiñones, o lo dejamos para el día de mañana? Lo dejamos para mañana, ¿qué le parece? Porque ya como que no tenemos tiempo. Entonces, yo trato de informar, el Club Espor MLE hará el uso de opción de compra por Nicolás Queiroz y Leandro Vega por cuatro temporadas cada uno. Ambas compras no sobrepasan los 500 mil dólares. Información vía. Vía Majo Gavilanes, su mejor amiga, le mandamos un saludo a Majito, que por cierto nos trae... Y si lo dice ella, es muy buena información. Claro, claro. Y bueno, y el dato también del jugador Joel López Pizano, de que el Club Rosario Central está... MLE tiene opción a compra, ¿no? 2.5 millones cuesta el 50% del jugador. Bueno, usted compraría un jugador... Bueno, por acá se enojan, se enojan. Que se vayan. Miren, miren, la opinión de un hincha de MLE que tenemos aquí dice que se vaya. Y barrista era. Que se vaya, y barrista, ¿eh? Perteneciente a la boca del pozo. No, era el bombo. Ah, era el bombo. Bueno, estamos cerrando, ¿no? Sí, antes de culminar. A ver, cuéntame. Fútbol Internacional, la Copa del Rey, la Copa del Rey se jugó, se jugaron partidos el día de hoy, en el Levante ganó 2 por 0 al Lugo, Real Madrid goleó 6 por 1 al Melilla, en global fue 8 a 1, el Eibar empató 2 por 2 con el Real Sporting, Huesca perdió 0 a 4 con el Athletic, y en la Copa Libertadores, recuerden que, perdón, Copa Sudamericana, les dije que ayer jugaba el Junior. Sí, se jugó ayer. Con el Atlético Paranaense, empataron 1 por 1. Se comió un penal, este, el equipo, ex-equipo de Jonathan Alves, ¿no? Queda abierta entonces la llave todavía. Queda abierta la llave. Bueno, entonces con esto nos despedimos, le agradecemos a todos ustedes por compartir un día más en Fútbol de Libertad, también a nuestros oficiantes por confiar en nosotros, y a la voz comercial, la nueva voz comercial de Fútbol de Libertad. De aquí del programa no lo creo. No, de manera de libertad en general, así que pronto... Es peleón el señor Conte. Por supuesto que no hace falta. Bueno, continúe. ¿Qué tiene? Continúe, continúe, Carlos. Bueno, por cortesía de sublimación y rediseño, mi querido productor, sí, es la que personaliza tus recuerdos para todo tipo de ocasión. Regala un hermoso y original detalle. Estamos ubicados en las 12, 805 y Febres Cordero. Realizamos lonas, platos, jarro, gorra, termo, zapatos, llaveros, mousepad, camiseta, almohada y rompecabezas. Así que ya mandamos a hacer, mi querido productor, la camiseta especial para Sergio Ancha Luisa, que le vamos a mandar a hacer una tallita súper grande a mi querido gordito. Bueno, pueden comunicarse al 099-6554-582 o al 08-6495-778. Estamos ubicados en las 12, 805 y Febres Cordero. Sublimación y rediseño. Bueno, y yo lo invito, ¿sabes a dónde, Carlos? Vamos a Cafetería Cafeti, porque te ofrecen los mejores desayunos. Bolones de queso, chicharrón y mixtos. Bolones con salsa de queso de mozzarella. Bolones con huevo y tocino. Tigrillo, bistec de carne, bistec de hígado, bollos de pescado, humitas, tortillas de verde, de yuca y más. Estamos ubicados en Lizardo García, 803, entre Colón y Alcedo. Pedidos a domicilio al 0969-3290-77. 0969-3290-77. A este número pueden comunicarse con la ingeniera Cati Vera, la propietaria de la mejor cafetería del Ecuador. Cafetería Cafeti. Sigue esperando la ingeniera Cati Vera para que vaya a comer sus humitas. Ahí vamos a estar. Le vamos a dar un doble tigrillo aquí a nuestro compañero. Ya el productor se comió el día sábado un bolón de verde y un bolón de maduro, ¿no? La mitad se comió la zamba, ¿no? Pero a pesar de que no fue invitada, se le dio la mitad del bolón a la zambita. Bueno, y también cortesía de Maite Flower, la florería del amor. Te ofrece peluches, chocolates, globos, arreglos florales, arreglos personalizados, decoración para todo tipo de eventos, sí. Para todo tipo de eventos y para tus eventos sociales, mi querido. Sí, para los eventos sociales donde usted sabe animar. También Maite Flower le ofrece eso y mucho más. Estamos ubicados en Portete 4212 entre la 17 y la 18. ¿En dónde para quién? Nuestro amigo Itaí Sánchez, que le mandamos saludos. Que a los tiempos nos acordamos de Itaí Sánchez. ¿Usted quién es? ¿Ahora sí se acuerda de él? Ah, ¿usted siempre se acuerda de él? Mande. Yo lo veo todos los días. Bueno, yo también lo veo, claro. Entonces le mandamos un saludo a Itaí Sánchez, que es accionista de Maite Flower, Sí, de Portete 4212 entre la 17 y la 18, teléfono 246-5324-093-9540-439. O puedes escribir por WhatsApp para que cotices o te envíen fotos de lo que te ofrece la Florería del Amor al 099-1119-144. Estamos en redes sociales como en Instagram, estamos como Florería Maite Flower o en Facebook como Maite Flower Flores. Y ya que está enamorado, me imagino que ya en estos días le va a estar llegando un ramo de flores de Maite Flower acá a su futura. No le gustan las flores, pero sí los chocolates. A su futura la tenemos por acá. Sí, sí. Bueno, pero también hay chocolates en Maite Flower. Sí, claro, también hay. Pero he tenido pensado mandarle un pan grandote, me he dicho que le gusta el pan. Cualquier cosa que le haga feliz, tiene que complacerla, porque si no, ve. Siempre hay otro que... Bueno, ya hablaremos con Maite Flower, ¿no? Sí. No, no, no. Bueno, Carlos, nos despedimos entonces. Estaremos el día de mañana ya con más novedades. Seguramente ya con posibles alineaciones de los equipos ya para la fecha número 22 que se va a jugar este día sábado a partir de las 12 en punto del día. Nos vamos. Y el día domingo también tenemos un gran partido. Por supuesto, por supuesto, el superclásico. El superclásico que se jugará en el Santiago Bernabéu, en el estadio del Real Madrid. Boca, pero un River versus Boca. En este caso haría River de local, pero ninguno de los dos está de local. Está jugando en Europa. Imagínense, y en Europa. Nos vamos. Hasta mañana. Nos vemos. Hemos presentado su programa Fútbol en Libertad. Los invitamos para el día de mañana con otra cita con el rey de los deportes, el fútbol. Fútbol en Libertad. Gracias.